Hey que tal amigos que tal están mi nombre es Espectacular, SPK y Saulo como me quieran decir y sean todos bienvenidos a un nuevo video Y amigos como sabran acaba de salir una nueva temporada de Fortnite y hasta aquí la temporada 6 Y con ella vinieron muchos cambios en el mapa, cambios en las armas, cambios en la manera de jugar Así que en este video les quiero dar todo lo que necesitan saber para poder desempeñarse bien y disfrutar al máximo esta temporada Les voy a enseñar las nuevas localizaciones, las armas que quitaron, las armas nuevas que metieron Una nueva forma de mejorar, nuevos pescados entre muchas cosas más Así que si les gusta el video amigos por favor no olviden dejar su like que de verdad me ayuda bastante Si es la primera vez que se pasan que esperas para suscribirte y activar la campanita para nunca perderte ningún video También si te vas a comprar el pase de batalla y me quieres apoyar Recuerda que puedes utilizar mi código de creador USPX en la tienda de Fortnite Ya saben que al final de cada video le mando saluditos a algunas de las personas que lo utilizan Y me mandan mensaje a alguna de mis redes sociales Y también amigos por si me quieren ir a seguir a mi Twitter Ahí estoy haciendo un sorteo de 15 pases de batalla Por si se quieren ganar alguno y quieren participar en el sorteo Y sin más por agregar amigos comenzamos con el video Chat, ahora si viene lo bueno chat Ahora si viene lo bueno chat Ya desbloqueé el pase de batalla Let's go Let's go What? Let's go Wow Esto está bonito A ver el primer emote Supongo que para barrir el piso con mis rival Ok ya más chiste, más chiste Esta skin, a ver esta skin Esta skin está buena chat Me la voy a poner Las hachas Ven chat, ven chat Wow esta está mejor ¿no? Esta está mejor Este pico sierra No sabrío Una dinosierra siempre viene bien Karana Ve visiones de un mundo que desapareció hace tiempo Las skins no están padres La neta las skins no están padres A ver esta la de esta Bestia ¿Esto qué? Pluma dinosaurio Oh si Es igual que el pase pasado ¿no? De que hay una skin Y luego Más adelante Más adelante Desbloqueas otra versión Este pico está buenísimo Este pico está buenísimo Este pico está Buenísimo Se los juro que ya me gustó Me acabo Me acabo de enamorar de un pico chat No manches Es para la trata ¿Cómo vas a estar pensando la defensiva Ahorita Will y talmente acaba de salir La temporada Aquí tenemos Raz Ya, ya lo voy a pasar Pero tengo muchas ganas de jugar Tengo muchas ganas de jugar El pollo El cocomandante Esperen Quiero ver el pase rapidito Miren Este es mi favorito Este es mi favorito Para ponerme a rapear en vivo Esta skin Está chetada Ok Viéndola ya en la partida Viéndola ya en la partida Está chetada La neta Raven Renacimiento Wow A ver esto ¡A la bestia! ¡A la bestia! Raven clásico ¿Esa es una super heroína? ¿Esa es de algún lado? Es de jóvenes titanes ¿No? El pico ¡Oh! ¡No lo había visto! No había visto esta cosa Está genial Esta cosa está genial El pase está bueno A ver la mochilona ¡Wow! Con la mochilona se rifaron Con la mochilona Se pasaron de lanza Con la mochilona Se pasaron de lanza Está genial Y creo que esto ya es lo último Este pico se ve bueno 100% Este pico Este pico se ve chido Y a ver la skin ¡A la! ¡A la! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Oh! ¡Se puede quitar eso! ¡Wow! Y esto creo que son cosas extra Son desafíos Y amigos Lo más probable es que ustedes se pregunten ¿Por qué tengo 65 mil puntos en arena? Si la temporada acaba de salir Y déjenme decirles que lo que pasa Es que durante una semana Tus puntos se van a mantener iguales Los puntos que hay con los que terminaste La temporada pasada Son con los que vas a estar jugando Pero una vez que pase esa semana Vas a empezar a tener 0 puntos Y vas a empezar desde 0 Así que aprovecha Ve acostumbrándote a todo lo nuevo Porque la siguiente semana Vas a tener que grindear Y bueno amigos Me decidí por jugar Mi primera partida de arena Quiero comentarles Que quitaron muchas armas del juego Quitaron los snipers Ahorita no hay snipers Y quitaron la mayoría de escopetas Solamente dejaron Dos escopetas en el juego Una es la pump Y la segunda Es una escopeta Como de 8 tiros Una parecida a la drum shotgun Que teníamos hace como 2 años Y la verdad es que el juego Ha cambiado bastante Pero bueno Ahora los quiero dejar Con mi primera partida de arena Muertos 2 Muertos 2 Está más fácil Está más fácil de arena Que públicas Es un bot literal No se mueve No se mueve Se pega la morra esa Muerto 1 La morra Ey wey ¿Qué hacían públicas? Muertos 2 Muertos 2 Muertos 2 Nice ¿Qué es esto dorado? ¡A la bestia! Oh este rife sí está No sé Fusil improvisado Arco Revolver Ok 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 Nice Wow Mira esto oro 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 A ver agárralo Pero donde hay cosas para mejorar oro No sé Vi un NPC pero no lo pude O sea más bien Y la cosita del NPC Más Más No sé Está muy raro Mata un lobo y me hago la pump Pero donde hay lobos Donde está el lobo Dicen que si matas un lobo Te haces la pump Pero No sé donde hay lobos Dicen que busquemos carros Tenemos que buscar carros Y romperlos El problema Es que no sabemos Donde hay nada Así que Ahorita vamos a buscar eso A la bestia A verla Sí 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 A verla Tienes 5 balas Wow ¿Qué? Tiraste esta me la llevo Ajá Llévatela Llévatela Quiero probar la pump El vídeo Dicen que ocupas metal Para craftearte la pump ¿Ya estás fijando un carro? Oh aquí hay un lobo Aquí hay un lobo Ven 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 A ver Espérame Espérame Me van a hacer trizas ¿Estás haciendo algo? No pues yo le estoy Yo le estoy dando Daña wey Dale 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 Yo dejo un lobo Dejo un lobo ¿Son muchos? ¿O qué? Queda Deje uno Deje uno Voy a agarrar huesos Tengo huesos Tengo huesos Va Tengo huesos Y tenemos carne Pero carne es como pescados Creo Sí Creo que sí Aquí gente Vamos a freír Carne es como pescados Vamos primero por estos Y luego esperamos a los de zona Va a freír 31 crack 31 white lady Con la pump Con la pump Soy inmortal No wey Yo me rompió mi madre Creo que la dorada No es el meta No No es una porquería Le pegué el golpe No te metas No la peor escopeta Me la metí Le pegué 13 Con la dorada Va No hay que parar Tan rápido Como la anterior Yo confío wey Te di la pump wey Sí wey Pero Tomate dos Tomate dos Tienes los Los carnes Y Eh No tumbaste eh Me acabo de comer Una carne wey Uy No ¿Ese tipo qué? Ese tipo qué Tienes carne Tienes carne eh Sí pero no tengo mats Cómete la carne Para que te dé la vida No ya no Esto es ley Ey wey Pero estos tipos ¿Qué están haciendo? Nada más quedan 13 Reviveme Saúl ¿Quieres que se arma? No creo que se arma Sí se arma Sí se arma Ya estos ya murieron Dieron un año de torneo de plataformas Para que sacaras la feria wey Los que son buenos wey Los que sacaron dinero En consolas wey Ya tienen para comprarle su PC Te lo robaron wey Ya yo Me los robaron wey Oh Es paz Agárrala No puedo Todavía contra el corriente wey Ya Nice Tienes muchos mats No la agarraste Wey no me deja agarrarla wey Ya pa Te la agarraste La tienes en tus manos Díxate los kills Cubra vida y te vas No puedo dropear Ahí está ya Tenemos spas wey Ah pues no fue la godplay wey Y aparte tienes ahí Muchas cosas a la hora wey Ay yo digo No me está gustando esto Tienes muchos más wey Ok Vienes y te mato wey Muerto wey La neta creo que soy el mejor jugador de la talla campal wey No me estáis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!